El motín registrado al interior del penal de Usulután que dejó dos reos lesionados el miércoles derivó en que las autoridades ejecutaran una serie de acciones. A tempranas horas del jueves, elementos de la Unidad del Mantenimiento del Orden de la PNC se hicieron presentes para apoyar la requisa que se realiza al interior del recinto. Además, de manera extraoficial se maneja que se realizarán traslados de reos hacia otros centros penitenciarios, situación que ha alarmado a muchos de los familiares de los internos. Las personas que tienen a familiares recluidos en este centro penal piden a las autoridades no efectuar traslados, pues aseguran que eso les perjudicará para realizar las visitas. No tenemos pues como trasladarlos a otro centro penal, porque hay veces que los trasladan a penales, digamos, lejos, ¿verdad? Y por lo económico, pues nosotros somos pobres y no podemos, a nosotros aquí con una cora no venimos, ¿verdad? A verlos a ellos como están, pero ya lejos se hace bien difícil. Y tener la fe en Dios que todo va a salir bien, porque como igual, como dicen, nosotros somos pobres, pues imaginen que los trasladen a otro penal más lejos. Se los va a hacer difícil nosotros ir hasta otro penal y aquí pues nosotros siempre venimos, que ya como decía, con una cora ya los venimos para acá. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no detallaban los resultados de la requisa y ni se confirmaba si se realizaron traslados de reos. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade. Noticiero Sucesos